Solo te pido una oportunidad Para expresarte lo que siento Sin ser mucho que nadie lograba como tú Dejarme sin aliento No sé ni cómo pasó Te juro que esto es nuevo Es por eso que escribo esta canción Para que tú pudieras entenderlo Déjame ser tu realidad Quiero ser tu tranquilidad Tú para mí serías todo y algo más Serías toda mi pasión, serías mi dolor Serías la cama que alumbrará todo mi interior No quiero que pase un día sin oír tu voz Te has vuelto tú mi razón Te has convertido en todo, ya no necesito más Hasta que vuelto a mi vida la creatividad No necesitas conocerme para desarmar mi voluntad Junto a ti es donde yo quisiera vivir Estando a tu lado Todo pintando Todo pintando ¡Te has vuelto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.